Bueno, a continuación vamos a explicar el caso Ingenio Margarita por los estudiantes de Felipe Alzate y Juan Ponte. Este es el caso que hemos elegido para nuestro segundo parcial. Entonces, pues bueno, este caso empieza con el jefe de materiales del Ingenio Margarita el ingeniero Zincrido Corras. Este ingeniero es importante explicar que es el recién posesionado. Entonces, pues él empieza con un departamento que ya tiene una serie de problemas. Entonces, pues primero en este caso donde él cita a su equipo de trabajo, a su equipo del departamento de materiales, pues para una reunión donde van a revisar donde van a revisar toda la gestión de compras de inventarios. Pues bueno, a raíz de eso, pues bueno, lo que quieren es como investigar pues, o sea, una firma antioqueña de consultoría, pues que se llama VES, pues es especializada en la optimización de los recursos financieros. Entonces, lo que pasa es que ellos crearon un reporte acerca de la empresa y pues del funcionamiento. Y pues bueno, entonces lo que pasa es que él revisa este reporte y le pide a sus trabajadores que lo revisen y pues se muestra cierta preocupación. Entonces, pues bueno, lo que él dice pues es que lo que le muestra a él, pues le muestra cierta preocupación porque según él, o sea que esta empresa, esta consultora que no hace parte de la empresa, logra ver lo que él es poco tiempo, pues cree ver del ingenio. Entonces, lo que se dice que es que, pues bueno, primero que todo el departamento de materiales depende pues de la gerencia financiera, que dice pues que en realidad esto es solo un nombre porque está encargada pues de administrar las compras, los inventarios y las bodegas. Pues también es importante resaltar que, o sea, últimamente se han vuelto más exigentes las solicitudes de contestar cuestionarios y pues también pedían toda clase de datos e indicadores. Entonces lo que muestra pues, lo que él nota que esta consultora también nota es que, es que bueno, pues que, o sea, que el anterior jefe de materiales ahora pues fue ascendida y es gerencia financiera, entonces lo que preocupa es que esa persona tal vez no sea la indicada y pues no está en este puesto por mérito, sino que es más bien como, pues, él lo catagora como favores personales. Entonces, pues bueno, aquí ya, aquí ya pues, a partir de ese correo que manda el ingeniero, genera una serie pues de, pues de reacciones dentro de su departamento y estos van, o sea, se llaman para hacer una reunión entre ellos, una reunión que no es oficial, pues para discutir acerca del correo que ha mandado el ingeniero. Bueno, pues después de este, ese correo que le mandó el ingeniero a todos sus alternos, entonces todos estos se reúnen y pues empiezan a hablar y como ponerse de acuerdo para ver qué le van a decir a él ya en la reunión. Entonces, pues dicen que, una de las personas dice que, que ellos sienten que el, que el trabajo no es optimizado, que al contrario, pues andan corriendo como de un lado para otro por el tiempo, porque todos trabajan en la empresa, o sea, parte de ellos y que les queda muy fácil medirles a ellos toda la gestión. Entonces, por ejemplo, dicen que, que los ingenieros están dichosos con ese, pues, con ese nuevo sistema, el nuevo módulo de producción y el mantenimiento, pero, por otro lado, siguen comprando los inventarios como de la misma forma. Entonces, ellos dicen que, está, les, lo ha parecido muy bien a los ingenieros, este sistema, pero igual no ha ayudado a disminuir los inventarios. Y, pues, dicen que ese sistema, pues, costó mucho dinero y que no le han sacado como el, el provecho que ellos creían. Entonces, pues, dicen que, una de las, de las, de las personas dice que esos inventarios de pronto se han ayudado, pero no a, el sistema no ha ayudado a disminuirlo, sino que a que se veían los inventarios un poco mejores, más bonitos y más presentables, pues, para toda la empresa. Igual, ellos siguen trabajando de la misma forma, entonces, a ellos como que, en ese momento, no es directamente que los haya afectado para bien. Entonces, dicen que esa inversión, pues, ha aumentado, pues, dijeron que para esa inversión ellos pensaban aumentar la producción y, obviamente, pues, optimizar los recursos, pero dicen que se han gastado una millonada, pues, en ese sistema y que los inventarios, igual, siguen lo mismo. Entonces, eso es como uno de los puntos de ellos. Entonces, que están empezando a hacer ajustes necesarios en el sistema para los inventarios para operar con normalidad. Entonces, después dicen que ellos no operaban, que no operaban de una forma normal y que es que por eso compraron, pues, ese sistema. Bueno, a partir de eso, pues, ya se retoma el caso en la oficina de presidencia, donde, pues, se lleva a cabo una reunión, pues, de último momento entre, pues, bueno, entre los dirigentes. Entonces, pues, bueno, empieza la voz que empieza hablando es la del presidente y, pues, bueno, se dice, pues, que, pues, se supone que esa inversión que hicieron en el nuevo sistema ERP, pues, era una inversión que se había hecho, pues, que se iba a pagar para aumentar la productividad y optimizar los recursos del negocio. Pero, pues, que en realidad se estaba viendo lo contrario. Que no, o sea, que el sistema, pues, está aumentando los inventarios que nunca se habían visto. Primera vez, cifras que nunca se habían visto. Y, pues, que estaban, que, o sea, que esos porcentajes estaban por encima de, o sea, de ingenios que producían mucho más que ellos e incluso de ingenios que producían lo mismo que ellos. Entonces, en realidad era un, pues, comparándolo con otros ingenios, se demostraban, pues, que eran unos inventarios muy altos para el tipo de ingenio que, pues, que eran. Bueno, pues, antes de esta reunión, pues, hablan diferentes personas, donde, pues, donde, bueno, se dice, pues, que, o sea, que se empiezan a hablar, pues, se muestran sus preocupaciones, dentro de esta reunión en realidad no concluyen nada. Simplemente dicen, pues, que tiene una gran preocupación. Incluso, pues, que, o sea, que una compañía también muestran su preocupación, pues, porque una compañía, la consultora, pues, el informe de VES, así se, o sea, este es el informe de VES, que fue el que le dio la compañía antioqueña, pues, fueron ellos los que le mostraron estos errores. Y que, o sea, que es algo preocupante que ellos no se dieron cuenta en el momento, sino que tuvieron que contratar a otra persona para que les dijera sus problemas. Entonces, pues, bueno, y no sabían, pues, qué estaba pasando en el momento ni a corto plazo. Entonces, lo que dice, pues, que, lo que dice, lo que dice, bueno, entonces muestra, pues, que, pues, hay una parte importante que, pues, una frase que dice uno de los que están en la reunión, y dice, pues, que como, pues, bueno, que, o sea, que la empresa nunca ha visto los inventarios como, o sea, que simplemente, pero, dice, ah, pero es que como para la junta de esta empresa los inventarios tradicionalmente han sido vistos como un indicador de solidez y respaldo. Entonces, pues, muestran como si, o sea, que para ellos es importante tener todo esto. Entonces, da un ejemplo, ni siquiera permitieron subastar en junio la millonada que tenemos en chatarra. O sea, cosas que son inservibles y, pues, la siena ahí como, pues, para ellos supuestamente es un indicador de solidez y respaldo. Bueno, entonces, pues, bueno, entonces empiezan a buscar culpables donde dicen, pues, donde, pues, el presidente habla del área de materiales y, pues, dice que son uno de los posibles responsables a buscar. Bueno, además de eso, pues, también culpan, una de las posibles culpas es también, pues, el presidente dice que tal vez el problema es la implementación, que no se dio la implementación. Bueno, entonces, uno de los posibles culpables de esto es el departamento de sistemas, ya que ellos son los encargados de hacer la implementación del sistema. Además, también, pues, dice que no entiende cómo, después de tener inventarios, tanto inventario en fabric, tanto inventario en stock, pues, bueno, se siguen escuchando que, a ingenieros, pues, que el servicio de los materiales no es el mejor, no es el de mejor calidad. Entonces, pues, bueno, hay una serie de problemas que, que a pesar de tener los recursos, y se supone que se han hecho, pues, los, o sea, los, pues, o sea, se han hecho como las mejoras para, para arreglar algunos problemas y, pues, obviamente, mejorar, pues, no se están viendo, al contrario, se están viendo, pues, o sea, unos niveles, pues, los niveles más malos que, niveles que nunca se habían visto en la empresa. Bueno, entonces, pues, 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 se sigue hablando sobre todos los factores y las cosas posibles a las que han llegado, pues, por esa situación. Entonces, este ingeniero se reúne ya, pues, con todos los subalternos con los que había programado la cita y, entonces, que, él pregunta que cuáles son los factores que ellos creen de esa situación haya incrementado eso. Entonces, una persona dice que para ellos es clarísimo que los compradores se mueven, pues, en función de todo, como de todas las compras que generan directamente en el sistema de los usuarios cuando tienen, pues, un requerimiento planificado. Entonces, que ellos no pueden, ellos dicen que ellos no pueden ser unos simples ejecutores, que ellos también, pues, pueden acompañar las acciones de los análisis y, pues, que los permitan, como interactuar disminuyendo ya y optimizar los recursos. Entonces, el ingeniero, pues, como que espera que le digan más cosas, entonces habla otra señora y que le dice que está, pues, que está de acuerdo con todo lo que han dicho, que siempre las solicitudes, pues, vienen como unas listas y son una serie de cosas estrictas que dan las de compras y que el proveedor siempre viene preasignado sin ninguna justificación. Entonces, que las referencias que solicitan, pues, son nuevas y que hay que codificarlas por lo que no tienen, pues, historia o alternativa. Entonces, que, como todos los proveedores, como son tan antiguos, ellos como que no tienen ninguna forma de pronto de cambiar los proveedores porque, como ya lo habíamos dicho, hay veces la materia prima llegaba de mala calidad. Bueno, entonces, así se van dando y comienzan a hablar de todos, como los registros de las historias, que ya las compras que son como obsoletas y que no han mirado si pasa lo mismo, pues, con los proveedores, sino que solo como que se puede ver lo de las compras. Entonces, después dicen que responde un señor de los que planifica, que dice que ellos no tienen claros los procedimientos de las compras y que tampoco usan las informaciones del sistema para las solicitudes de las planaciones convenientes. Entonces, que él dice que hay mucha libertad de los ingenieros de la planta para pedir y para pedir y que los compradores, pues, nunca dicen nada porque, pues, no los dejan como hablar y eso. Entonces, ya dicen que los ingenieros piden y piden cosas y nunca están como pendientes del stock, nunca hacen, pues, como cuánto se podría usar todos los materiales que tienen en el stock desde hace mucho tiempo, nada pasa por los filtros y las soldaduras ni las toberías. Entonces, que en general se compran cosas por solicitud de los ingenieros y nadie revisa que eso se consuma de verdad en un tiempo determinado. Entonces, otra cosa que se preguntan es que, por ejemplo, la gente de la fábrica que está pidiendo, pues, tanto de esas referencias, se dice que uno que, a uno que cuando las cosas no llegan con problemas de calidad, solo los proveedores llegan tarde. Entonces, a mí también hay un problema, no solo de la calidad, sino también como de los tiempos de entrega que casi nunca pueden cumplir. Entonces, pues, a lo último ya siguen hablando como de los proveedores que, ¿por qué siguen ellos trabajando con proveedores malos? Sí, que si les están sancionando o algo, porque igual esto les hace aumentar los inventarios. Entonces, ya por último, pues, el ingeniero, pues, ya los ha escuchado a todos ellos hablar, entonces llegan, pues, como conclusiones que así a ellos les guste o no el nuevo sistema, pues, se tiene que utilizar. O sea, que hay que usar los gustes o no a quien le guste, que si alguien tiene que decir, pues, que prosigan o que ahí se acaba la reunión. Entonces, pues, ahí se termina la reunión y el ingeniero ya se dirige a donde el presidente y se encuentra con una persona que le dice que freno de oro no mejore el caballo. Entonces, pues, lo que quiere decir ese señor es que así hayan implementado este ERP, que es un sistema, pues, muy avanzado para los inventarios, ese no era el problema, sino que hay que ver desde abajo de verdad qué es lo que se puede hacer para mojar los problemas y no de pronto poner como panitos de agua tibia o algo así para mejorar las cosas que de verdad están desde un...